¿Qué es Daniel Basualdo? Bueno, yo soy Daniel Basualdo, soy de acá de Casilda, nacido en Granaderos a Caballos, el legendario barrio del Globo. Tengo 60 años y resido en este momento en Arteaga. Hace 9 años que estoy radicado en Arteaga, soy un poco volátil, un poco acá, un poco allá. Ahora estoy detenido en Arteaga, pero siempre con ganas de salir, tengo ganas de irme a Colombia. La música es esperanza, es abrir puertas. Fue lo que en un momento dado de mi vida me sacó, me despertó. En un momento esos críticos encontré en la letra, más la letra del tango o en algún bolero, algo que a mí me sucedía y que me sacó adelante a través de la música. Tal es así que cuando yo empecé a cantar de grande, pero después de todos los problemas que había tenido, cuando empecé a cantar, empecé a conocer gente nueva, todo ese mundo que yo había tenido durante un montón de años, un montón de años, que pensé que era un mundo... Estaba encerrado en ese circuito. Cuando yo salgo de ahí, descubro la música, es donde vamos. Pero esto es bárbaro, me llevó para todos lados. Me despertó, me abrió los ojos, me hizo conocer culturas diferentes. Las peñas de los boliches del barrio Granaderos a Caballo. Va Chicha a tocar la guitarra, un conocido de acá de todos. Y siempre iba a las peñas del boliche de Torossi o de Garrincha, donde cantaba el tema de Daniel Toro. Y escuchaba a otros cantadores porque yo era muy pibe. Pero esa fue mi primera relación con la música. Escuchar el público, ver cómo aplaudía o cómo el cantante lo vivía. Bueno, eso me... Siempre lo tuve ahí. Siempre lo... No lo ejercí, pero lo tuve ahí. A la vista. Mi maestra fue a la calle. No tuve un maestro, ni de música, ni de... Ni de nada. Tengo una escuela primaria nada más terminada porque... Yo quedé huérfano de muy chico. Entonces al quedar huérfano de cuatro años, estar desorientado, perdido, en la calle, me metieron en un colegio en Carcarañá y ahí estuve hasta los doce años. A partir de ahí empecé a trabajar la calle, a vivirla con una gran miseria porque mi vida fue muy miserable. Por eso es que cuando escuchaba el tango me llevaba a esa letra. Del desarraigo, del castigo, de... Y de otras cosas porque a través de la música uno conoce el amor, la vivencia, no solamente todo castigo, simplemente es todo conocimiento. Por eso que mi escuela fue la calle. Mi primera maestra fue la calle. Y aún hoy en día, todos los días se aprende algo nuevo. Todos los días. No tuve un maestro en sí. La escuela de la música la tomé de grande cuando vivía en Río Negro porque en Río Negro está Iupa, una escuela de música a nivel profesional, una institución donde toma chicos becados de todo el mundo, de todo el país, de países limítrofes. Escuela del Arte, donde es un barrio completo dedicado al arte. Arte en todos los sentidos. Pintura, música, historia, de todo, de todo, todo, todo. Coro. Donde la familia Ragnieri creó eso, tuvo la gran idea, Ragnieri, de crear esa escuela de arte, el Iupa. Donde ahí empecé, yo vivía cerca de Río Negro, en General Roca, estaba a cuatro cuadras. Ya de grande. Empecé a estudiar piano. Y estudiaba piano y ahí empecé a tener contacto con músicos. A partir de ahí fue que empecé a cantar. Porque yo era de audio perspectiva, me abrió los ojos sobre el canto. Y me abrió y me dijo que tenía una linda voz para cantar, que la flotara. Y yo le dije que no, que no me animaba a cantar. Que yo lo hacía en mi casa. Y ella, a través del aula donde éramos 35, 40 pibes, que eran mi auditorio, porque uno estudiaba arpa, guitarra, flauta, todo, todo un instrumento diferente. Me puso a disposición, me puso ese público a mi disposición para que me escuchara. Y bueno, ahí empecé. Me empezó a gustar. Ella me acompañaba en piano y me empezó a gustar. Y ahí, en General Roca, en Río Negro, hice mi primer trío, porque era una guitarra, piano y voz. Siempre en tango. Sí, ahí en Río Negro, en General Roca, hicimos un trío con un guitarrista, Checho Núñez. Y no me puedo acordar el nombre del pianista, pero ya hace muchos años. Y ahí conocí grandes músicos también. Estuve cantando con un quinteto, un cuarteto, perfil bajo, de Andrés Furco, un trabajista, Luis Cide, en guitarra, Álvarez, en flauta traversa, y bueno, ahí integrábamos un grupo ahí, siempre en tango, ahí en General Roca, y tocábamos toda la zona del Valle de Río Negro. Después, la vida fue cuando yo me vine para, me separé de mi pareja, me vine para Buenos Aires. Y a través de Buenos Aires canté en un montón de lugares, pero siempre con músicos de Buenos Aires canté, en la Casa del Tango, en Aníbal Troilo, en un montón de lugares en Buenos Aires canté, en este momento, en Caminito, un montón. Tuve ocho meses, nueve meses viviendo en Buenos Aires, y todas las noches salía a cantar, y cantaba, por supuesto, por ganas de cantar nada más, no es que me pagaban. Pero me iba, iba creciendo en mí la música, y el, y el, y el despojarme de, de algunas cosas que yo tenía, de quedarme quieto. Yo iba aprendiendo, mirando cómo cantaban otros, cómo se movían, y uno iba aprendiendo en una escuela. Yo iba mirando en, un espejo era, yo iba mirando a otro cantante, pero siempre era yo el que tenía que estar arriba. Desinhibirme, como dice, sacarme esa, la torpeza, que todavía la sigo teniendo, porque, uno siempre trata de no demostrarlo, pero uno, sigo teniendo esa torpeza arriba del escenario. Siempre, me han acompañado ocasionalmente músicos, me han acompañado, pero no he integrado otros grupos más que eso que te nombré, de pecho, solista. Me ha acompañado Pedruelo, de acá de Rosario, me ha acompañado Diego Saavedra, que grabé un disco junto con él, que me hacía piano y bandoneón, pero siempre como solista. Y grupos me han acompañado, ocasionalmente, fue con Leopoldo Federico, en La Falda estuve cantando, cuando tuve la suerte de haber ganado al Festival de La Falda, por allá para el 2007, donde empecé a conocer, a compartir aparte el escenario, con todos esos monstruos. Esa es la gran suerte que tuve, estar con Rubén Juárez, con Guillermo Fernández, con esa gente, con María Graña, Leopoldo, con Leopoldo Federico, estar con toda esa gente, cosa que en ese tiempo no lo podía, porque no había celular, no existía nada de eso. Entonces, yo era un don nadie, o sea, no soy un don nadie, pero bueno, me quedó siempre guardado en el corazón, siempre compartí el escenario, y aprender de esa gente, aprender desde Rubén, era una gloria. Mirá, en La Falda tengo una anécdota con Rubén Juárez, porque con los músicos que yo tenía, que eran de Santa Fe, cuando yo gané el Festival de Esperanza, los músicos eran de Santa Fe, un dúo, un padre e hijo me acompañaban, bandoneón y guitarra, con ellos fuimos a La Falda, y teníamos preparados los cosos de al lado. Y cuando estábamos en prueba de sonido, estaba Rubén Juárez por ahí, porque ahí lo conocía el negro, me llamó, me dijo, no, que no le cantará ese tango, porque él iba a arrancar el show con ese tango, los músicos míos me querían matar, no, dejálo, no le hagas caso, no, le digo, ¿cómo no le iba a hacer caso a Rubén Juárez? En todo caso, me tengo que callar la boca y hacer lo que dice el tipo, porque, ¿quién soy yo? Y pero gané, perdón que canté, malevaje, decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy, el malevaje extrañado, me mira sin comprender, me ven perdiendo el cartel del guapo que ayer dejaba, y así, y ese tango así, me acuerdo que canté malevaje, y después como no podía cantar los cosas del lado, ¿qué podemos hacer? porque yo tenía que cantar dos temas nada más, y así que le canté la última copa, y se fue un formando un formando, y no me dejaba ni ir a cenar, porque tenía que cantar otro, y me acuerdo que, no me acuerdo, ahora, qué tema que, ah, la última cuerda hicimos, lastima abandoneón mi corazón, tu ronca maldición valeva, tu lágrima de ron que lleva, hacia el hodo bajo fondo, donde el barro se subleva, ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda, y es todo, todo tan fugaz, que es una curda nada más mi confesión, esos fueron los tangos que medio como que me marcaron, así es la historia del tango en la falda, y al poquito tiempo, también fui representando a la provincia de Córdoba en el 2009, donde también obtuve un premio para la provincia de Córdoba en Varadero, en Varadero en el 2009, también obtuve un premio, pero en este caso representando a la provincia de Córdoba, ahí cantando el tango pasional, pero fueron experiencias muy lindas, donde uno aprende de otras, comparte, por eso te digo, la música, la música te abre camino, me abrió camino, y me sacó un poco de ese camino malo que había tenido durante tantos años, porque toda mi vida fue un caminar por el camino de tierra, un barro, siempre fue de barro, mi camino fue siempre de barro, y la música me fue sacando, me fue llevando, y me fui haciendo conocer otros lugares, tuve la suerte de viajar a Chile también, en el año 2016, donde obtuve un premio también para acá, para Argentina, en el Festival de Valparaíso, con la orquesta de Valparaíso Tango, donde a través de ese dinero que me pagaron en dólares, apenas llegué acá a Argentina, saqué los pasajes para Colombia, para Medellín, porque me enteré que estaba el Festival de Medellín, y como yo no manejo las redes sociales, no sé cómo hice, creo que le dije a Verónica Marchetti en aquel entonces, inscribíme que yo quiero ir, y fui, fue espectacular, obtener también un premio, allá en Medellín, conocer esa gente maravillosa, que aman el tango, que lo viven de una manera tan pasional, tan visceral, tan que lo llevan en el corazón, que yo decía, no puede ser que amen tanto lo nuestro, no tanto el tango, y lo vi, me lo comprobaron, y lo vi, me llevaban a cantar de acá para allá, después fui contratado, durante cuatro años fui, como me decía en Colombia, que tengo el gran deseo, tengo grandes amigos, el gran deseo de volver, porque tengo todas las puertas abiertas, y bueno, en el 2019 fue el último año que fui, no pude volver nada más por la pandemia, y ahora me picó de vuelta el dichito de volver, no volver con la frente amarillita siempre, o con la frente en alto, volver a cantar tango a Medellín, bueno, yo no me considero músico, yo soy cantante, y yo le quiero llegar a la gente con el corazón, quiero demostrarle, porque a mí cuando me preguntaban, ¿por qué el tango? ¿por qué cantas tango? ¿por qué? ¿y cómo está escrita la letra del tango? yo digo, el tango no, yo estuve contratado acá en Knox, en un boliche de acá de la zona, donde yo le decía al dueño del Knox, yo a los pibes le quiero cantar tango, porque los pibes tienen que escucharlo, y quiero que lo escuchen, y que lo vivan, porque, yo lo que me gusta demostrarle al público, qué es lo que quiso escribir el autor, y me gusta decírselo, expresárselo, decírselo en la cara, con gestos, con las manos, con los ojos, con la mirada, eso lo fui, por eso que me gusta esa, la letra del tango, del bolero, vivirlo, que lo sientas, que vos estás sentado ahí delante mío, y hacértelo sentir, qué escribió ese tipo, qué quiso decirte, qué quiso decir, eso es lo que, siento que un músico tiene que hacer para, o un cantante, para sentirse uno mismo satisfecho, de lo que está haciendo, busco eso, busco la comunión entre el público, y yo, yo y el público, el contacto, el tango es maravilloso, esto es una expresión cultural, no comprendida por muchos, también un poco por culpa de los medios de comunicación, y una vez le preguntaron, acá en Casilda, en una radio conocida, a un cantante que había venido acá a Casilda, por qué, qué opinaba del tango, que, parecía que se estaba muriendo, entonces el tipo le dijo, no, el tango no muere, el tango forma parte, de nuestra, de Dios sin gracia, de nuestra vida, de nuestra, de nuestra forma de vivir, yo quiero hacerle una pregunta a usted, como periodista, como conductor de un programa, que dura de 8 a 12, ¿cuántos tangos pasa usted en la mañana? Y usted va a tener la respuesta, que yo no le puedo dar, o que no le quiero dar, usted me dice, ¿por qué no el tango? El tango no está muriendo, es que no lo difunden, el tango no lo difunden, está metida la música de afuera, sí, qué sé yo, en este momento, el reggaetón, o la cumbia, o lo que sea, siempre, sin, sin, sin hablar mal de otro, de otro género, pero, el tango nunca va a morir, el tango va a estar en, y todo depende de nosotros, y de los medios de comunicación, por eso que elegí el tango, el tango para mí, aparte de por la letra, porque son poemas, son historias, y cuando tú no estás, solo la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como el ave que en el camino, rompió las guardas de su cantar, cuando no estás, la flor no perfuma, si tú te vas, me envuelve la bruma, el rosa, la fuente, y las estrellas, mierden para mí, su seducción, todas esas letras dulces, el tango no es solamente, eh, reo, castigo a la mujer, no, o del tipo que la pasó mal, porque la mujer lo engañó, no, el tango tiene muchas cosas lindas, muchas letras, son todos poemas, hay que escucharlo, y uno se adapta, hay que vivirlo, el haberme, demostrado a mí mismo, que sin escuela, solamente con la calle, poder salir de todo ese turbio fondeadero, como dice el tango, de esa vida turbia, fea que estaba viviendo, subirme arriba del escenario, y poder disfrutar, y poder ver, cómo la gente vive, y lo apasiona lo que uno hace, a mí me apasiona hacerlo, eso es, es maravilloso, es el mejor momento que he vivido, lo vivo arriba del escenario, no tengo, me dicen, tan nervioso, no, no estoy nervioso, estoy ansioso, ansioso por subirme, muchos años, cuando yo empecé, sí, yo tenía que salir a cantita, no lo disfrutaba, hoy tengo ansia de subir al escenario, y de ver la gente, de verle la cara, y cantarte una canción, y demostrarte, o no demostrarte, demostrarme, mismo que a través de la música, uno puede vivir cosas diferentes, cosas lindas, disfrutarlo, eso es la música, y eso aspiro yo, como cada vez que subo a un escenario, eso aspiro, cada vez que subo a un escenario, eso, pasarla bien, disfrutarla, y que la gente la pase bien, junto conmigo, como no tengo músicos, no tengo músicos, y no tengo piano, ensayo con pistas, pero ensayo, sí, siempre voy buscando, alguna letra, alguna letra diferente, porque tangos, hay miles, los más clásicos, los más conocidos, que uno ya los canta siempre, pero siempre buscando, algunos temas nuevos, nuevos para uno, no para la historia del tango, son tangos de la época del 40, del 50, del 60, son viejísimos, pero para mí, que yo nunca los canté, y descubrir letras, de discípulo, yo la vi, que se venía en falsa escuadra, se la deaba, se la deaba, por el borde de un fangal, pobre mina, que nació en un conventillo, con los pisos de ladrillos, el aljibé y el parral, alguien tira una banana, yo que era un gil, la empujé, y justito, cuando vi que se venía, un jab de cubito dorsal, me la agarré, cosas así, cosas, cosas tangos, que no son, fáciles de escuchar, porque no, no se difunden, pero, lo tengo ahí para hacerlo, así que trato de, de, de agarrarlos para mí, y difundirlos cuando voy a cantar, y a la vez tangos difíciles de acompañar, porque hoy en día, músicos de tango hay en las grandes ciudades, Rosario, yo, si tengo que ir a Rosario, sé a donde acudir, piano, bandoneón, esas cosas, pero acá en la zona, en las ciudades chicas, o pueblos chicos, no cualquiera toca tango, el tango es muy difícil para tocar, y más para acompañar, es muy difícil, lo he comprobado, excelentes músicos de guitarra, para folclore, pero cuando tienen que hacer tangos, se pegan cada golpe, terrible, entonces no, no encuentro un, por eso es que uno se maneja mucho con pistas, en esta zona, si yo tengo que ir a otro lugar, y digo, mira, tengo que ofrecerte esto, y esto, lo que vos quieras, si vos querés, músico en vivo es bárbaro, porque yo, puedo, a ver, jugar con el piano, con el bandoneón, cantar el bandoneón, cuando yo fui a cantar a Medellín, yo fui con la última curda, y yo escuchaba, éramos 39 cantantes, de todo el mundo, porque había de España, de México, de Estados Unidos, de todos lados, y, y fueron, había tres última curda, entre todo, eso está, fueron eliminando, 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 y cuando quedo, entre ocho, o nueve, la única última curda, era la mía, cuando fuimos a la final, yo escuchaba a los otros cantantes, y decía, ¿qué onda me metí? y digo, lo voy a hacer, la última curda, como soy yo, reo, me puse al lado del bandoneón, me puse al lado del bandoneón, y se lo canté a él, a él, hablando con el bandoneón, y tal, es así que a la gente le gustó tanto, bueno, ya traje un premio para la Argentina, así que, mal, mal no me fue, pero no es el premio en sí, el premio que uno gana, sino la gente, la vivencia que uno se trae, el compartir, el escuchar a otras voces, otros amigos, y hoy tengo amigos por todos lados, la música me da, tranquilidad, yo por ahí, tengo problemas como cualquiera, y me voy a la computadora, y empiezo a cantar, y me olvido de todo, la música, económicamente no me da nada, porque yo soy un, un tipo de barrio que, si bien he viajado, he viajado por todo, prácticamente en Latinoamérica, económicamente, yo no tengo nada, pero a mí la música me da tranquilidad, me da, es como comer un caramelo, me da dulzura, me da, es como comer, mi alimento de la música, no, no, no me da otra cosa, no me da efectivo, no me da plata, yo tal es así, que yo hoy en día, yo vivo, y no tengo ningún capital, nada, no quiero nada, yo, siempre le dije, actualmente, a la pareja que está conmigo, yo cuando la conocí a ella, yo la encontré, yo canté, estaba cantando en Rosario, y veo una mujer que lloraba, lloraba, entonces yo me acerqué a la mesa, y digo, tan mal, y cantado, no me dice, que me llegaste al alma, y bueno, me hicimos amigo, hoy en día, mi pareja, hace nueve años, y yo siempre le dije, yo cuando la conocí, me saqué la, me acuerdo que tenía una campera puesta, me saqué los dos forros de la campera, y le dije, mira, esto soy yo, no tengo nada, así, en mis manos, pero hay algo también que me demuestra, que no quiero nada, no quiero estar atado a nada, ni casa, ni terreno, ni nada, 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 mi vida, es vivir, el día a día, tengo un hijo, tengo un nieto, que lo veo dos veces o tres veces al año, y nada más, no me ata nada en este mundo, por eso te digo que soy muy volátil, hoy estoy acá, mañana estoy allá, y el día de mañana, si me tengo que ir a otro lado, me voy a otro lado, no, no me ata nada, no es que tú, no, que tengo que vender la casa, que tengo, no, no quiero, no quiero nada, nada, como llegué al mundo, me voy a ir, y tuve todo, porque cuando, si bien yo cadí huérfano de cuatro años, muy en la miseria, comiendo basura, de la calle, a través de la vida, siempre tuve ideas, metas, de llegar a tal y determinada, edad, tener una casa, tener, todo, y cuando lo tuve todo, lo perdí, a través de eso fue que empecé, que yo me separo de mi pareja, que le dejé todo, porque fueron veintipico de años de construir una casa, de tener todo, de armar una familia, perder todo, me llevó a la desazón total, al descreimiento total, eso fue que me sacó la música, ahí me sacó la música, me sacó de todo eso, por eso yo decía, en la nota, me sacó de todas, de esos turbios fondeaderos, que tenía, que yo pensé que era, había trabajado tantos años, tanto, 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 para hacer todo, para tener algo material, y de pronto encontrarme sin nada, veintipico de años sin nada, entonces a partir de ahí dije, listo, me desenchufé del sistema, no quiero, no quiero nada, el capital no me llama la atención, no me llama la atención, vos llamame a cantar, yo voy a cantar, con gusto, me subo arriba del escenario, lo voy a disfrutar, y si usted, así que yo canto en, mira, tengo ahora compromisos con la silva, hogares de ancianos, que yo les voy a cantar a los viejos, porque me gusta hacérselo, me gusta y es cantar a los viejos, me gusta que los viejos me, me disfruten, una vez estando acá, en el teatro, hice un espectáculo de tango, que traje músicos de Rosario, Verónica Marchetti como cantante, y Seguil Martez como cantante, pero yo con una condición, fui a la municipalidad, y dije, yo quiero que me traigan, todos los viejos de los hogares, que me lo traigan, y que se pueda mover, pero que me lo traigan, y que se sientan ahí en el teatro, para sacarlo, para que disfruten de un espectáculo de tango, sin cobrarle nada, sin nada, gratis, y lo hago yo actualmente, la semana que viene, cuando vuelva de Río Negro, que gracias a Dios voy a visitar a mi hijo, cuando vuelva, ya tengo aquí a Marco Juárez, a cantarle al hogar, porque algo que me apasiona, me apasiona colaborar, estar ahí, ayudar a la gente, que lo disfruten, porque hay que estar encerrado, en un hogar, y yo ya no estoy muy lejos, estoy ahí, la vida se va, ¿qué te queda? ¿qué has vivido? Nada más, no te queda nada, no te llevas nada. Cruele en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel, y en el afiche de un afiche de papel, se vende una ilusión, se rifa el corazón, y apareces tú, vendiendo el último girón de juventud, cargándome otra vez la cruz, cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón, ya da la noche a la canse, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel, y hace con él la primavera, pero qué, si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todo ya, como un disluvio de vidriera, luché a tu lado para ti, y por Dios, y te perdí, y eso es el tango. Un sentimiento. Un piano. Cuando tú no estás, he hecho algo del polaco Goyeneche, Rubén Juárez, Caracol, Troilo, Diopoldo Federico, en la falda, tango, Argentina muere por ir para acá, la vida es bella, la tierra, el que se me va cruzando por adelante. ¡Gracias!